Carrera contra la información. Los saludamos al presidente de la ONG, Plataforma de Sustentabilidad Integral, Guillermo Liberotti, aquí en línea en la radio. ¿Cómo le va, Guillermo? Hola, ¿qué tal? Cristian, ¿cómo va? Julia y Sergio, ¿a quién andamos? Bueno, me imagino que impactado, ¿no? Por la noticia, por el hecho trágico, donde falleció, bueno, un ciclista muy reconocido, muy querido por ustedes también, y que, bueno, y de la manera y la forma, ¿no? Allí, en cercanías al aeropuerto, nos referimos al comerciante Miguel. Bueno, ¿cómo los ha tomado? Y, bueno, ¿qué saben desde la ONG que vos encabezás? La verdad que, bueno, que muy, pero muy preocupados y además tristes, ¿no?, por la situación, ya que el año pasado nosotros trabajamos en la Semana de la Movilidad Sustentable y Fabián Backmister vino desde Gualeguaychú a Bahía Blanca en bicicleta, mostrando esta problemática que se repite, se sigue repitiendo, y desgraciadamente nos tocó vivirla, bueno, con una persona muy querida por toda la ciudadanía bahiense, porque, bueno, Luis es un gran dirigente también desde la federación, y, bueno, la verdad que no podemos todavía entender cómo estas cosas sigan pasando, por más que trabajamos, y, bueno, como te decía, en la Semana de la Movilidad Sustentable, el año pasado, vino Fabián Backmister para hacer esta educación y visibilizar esta problemática de cuando los vehículos están en las calles, en las rutas, no visualizan a los ciclistas. Y, bueno, y, bueno, desgraciadamente Bahía Blanca sufrimos esta, bueno, esta muy mala noticia del día de ayer, y, bueno, estamos todos muy, muy tristes. Te consulto, Guillermo, si en la zona de Carrindanga, en esa zona también del aeropuerto, suele ser peligrosa para los ciclistas, básicamente, digo, porque hay algunos que transitan a alta velocidad, y ustedes, digo, los ciclistas tienen que incluso ir a la vera de la ruta, cambiar o modificar sentido, producto de la alta velocidad de los automóviles. ¿Qué han notado, más allá del hecho consumado y la muerte de Luis Miguel? Sí, la verdad que hace ya varios años que venimos haciendo solicitudes al municipio para que controle, porque, como vos mencionás, tanto motociclistas que hacen wheelies con altas velocidades, como también automovilistas que van por la Carrindanga, se olvidan de que es un espacio compartido. Y, bueno, desgraciadamente suceden estos siniestros viales que al ser siniestros pueden ser evitados. El tema es que cuando uno está en un vehículo y no piensa que es un espacio compartido y mira el celular o escucha música alta encerrado en un vehículo que pesa cerca de 2.000 kilos, sin duda uno se cree que tiene toda la de ganar y, bueno, se olvida que hay gente que está disfrutando de una tarde hermosa como la de ayer que seguramente Miguel estaba entrenando con una experiencia terrible. No es que él pueda llegar a hacer algo porque él iba andando en la bicicleta y de atrás lo impactan. Así que no hay manera de que pueda, no, 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 la verdad que de que pueda hacer algo para evitar eso. ¿Él era habitué de transitar por ese sector de la zona del aeropuerto? ¿Es habitual eso? Que los ciclistas deportivos cuando necesitan hacer entrenamientos necesitan ir a lugares a donde puedan, bueno, ir en altas velocidades. La ciudad de Bahía Blanca ya no cuenta con el ciclódromo, ¿sí? Que el parque, como ustedes saben, los fines de semana está repleto de gente para caminar en la pista de bicicleta que está ahí en el parque. Entonces se tiene que optar para ir a, bueno, a las rutas menos transitadas. Y bueno, y la Carrindanga como la ruta 3 vieja son unas de las que más se utilizan para este entrenamiento. Ahora, ¿y cuál es el sector más peligroso para transitar? ¿Todos? El sector más peligroso es el que hay velocidades elevadas. Porque te puede pasar que un vehículo a más de 30 kilómetros por hora en pleno microcentro te toque a un peatón o a un ciclista y fallece. Porque ya está demostrado en muchísimos estudios que velocidades mayores, a 30 kilómetros cualquier impacto con un vehículo puede generar la fatalidad. Así que a mayor velocidad, mayor posibilidad de siniestros y muerte, por supuesto. Guillermo, estamos terminando el programa. Te quiero consultar finalmente si supiste algo más del hecho en sí. ¿Pudiste dialogar con la familia, con amigos? ¿Él iba solo, digo, acompañado de otros compañeros de ciclismo de ruta? No pude hablar con la familia, pero bueno, he estado en contacto con gente muy querida de él, que bueno, que me habían comentado que previo a haber tocado a Luis, había tenido, pareciera la persona que conducía el vehículo, algún otro roce con otro ciclista antes. Pero bueno, no, no, esas son versiones que me comentan conocidos de él y muy allegados a la familia. O sea, en principio, antes, previo al impacto hacia Luis Miguel o en otras ocasiones? No te lo sé decir. Asumo que ha pasado en el día de ayer. El mismo día. Bueno, eso mismo, pero la verdad que son versiones de mensaje que hemos compartido con gente que ha entrenado Luis, entonces lo conocen y tiene una relación mucho más cercana, ya que Luis es un deportista y bueno, nosotros desde la ONG somos ciclistas urbanos y no somos específicamente ciclistas de deporte, ¿no? Bueno, y vaya paradoja, hoy a las 10 de la mañana se presenta la Semana de Movilidad Sustentable, ¿no? Digo, vaya paradoja. Sí, sí, la verdad que es una cosa que no nos imaginábamos, pero igualmente creo que nos ayuda a reflexionar de que necesitamos trabajar mucho más para que estas cosas no sigan pasando. Así que aprovecharemos esta semana para redoblar nuestros esfuerzos y bueno, esperando que la ciudadanía bahiense participe más porque las legislaciones y las mejores condiciones para todos los ciudadanos de la ciudad de Bahía Blanca la tenemos que trabajar en conjunto con la comunidad, no solamente la parte legislativa y funcionaria. Así que bueno, esperemos que podamos contar con mucha participación ciudadana en esta edición. Muy amable Guillermo, gracias. Gracias a ustedes.